Trabajar con la universidad es un prestigio. La universidad siempre ha sido una transferencia de conocimiento, pero no solo eso, a nuestra ciudad la conocen como la docta, porque la universidad le ha puesto una impronta. Esa impronta no tiene que ver solo, como digo yo, con la creación de conocimiento, sino también con la actividad económica. Ustedes piensen los miles de millones que la universidad genera, con los alumnos que vienen, con los recursos, con las empresas que también los emprendedores que salen de aquí hacen. Así que el municipio tiene la estricta necesidad, yo diría, de trabajar en conjunto. Y después cuando uno encuentra un equipo de amigos, con el compromiso que tienen con la ciudad, con el crecimiento también para la Argentina, se le hace a todo eso, se nos hace mucho más fácil. Las cosas no se dan por casualidad, se dan por un trabajo de décadas que ha sido la formación de recursos humanos en estos temas. Y acá estamos con la gente que ha estado más cercana, por eso quiero que sean ellos los que hoy día están hablando. Porque esto nosotros no es solo la inversión que hace la universidad, que tiene que destinar recursos que podrían ser también para otras cosas, pero este era el tema. Pero también acá está Ian Dutari, esto está preparado para que esto tenga una gran posibilidad de expansión, y el mismo intendente ya se ha comprometido que va a participar la Municipalidad de Córdoba en la expansión muy importante de este mismo proyecto per se. Una supercomputadora es un conjunto de computadoras especiales de servers conectados a muy alta velocidad, con mucha memoria, que permiten hacer cálculos en conjunto. O sea, todo el grupo de servers trabaja en forma conjunta en un solo problema, todos al mismo tiempo, digamos. Y eso permite hacer cálculos muy grandes que de otra manera no se podrían hacer. En cuanto a ciencia y técnica, que vamos a poder hacer cálculos que antes no podíamos hacer, que no los estábamos haciendo en el país porque no teníamos la posibilidad de usar una máquina grande para hacer un cálculo de deporte. Estábamos conformándonos con cálculos más chicos, con partes, etc. Y así trabajamos con otros grupos, colaboramos en el exterior, pero eso no nos da soberanía. Ahora vamos a poder hacer muchos más proyectos nuestros. Gracias. 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 Gracias.